Este 7 de abril de 2011, una persona perdió la vida al ser baleada de carro a carro, en hechos suscitados el día jueves alrededor de las 3.10 de la tarde aproximadamente. También existe un lesionado y un detenido. Las personas que fueron agredidas a balazos por sujetos desconocidos viajaban en una camioneta Toyota RAV4 de modelo reciente, color vino y con placas de circulación VZW 5851 del estado de Sonora, misma que quedó estacionada en el área de urgencias del Hospital General, hasta donde llegaron los elementos de las diferentes corporaciones policíacas de esta ciudad, además del personal del departamento de periciales encabezados por el químico Antonio Piña Montoya, director de servicios periciales del estado. Según fuentes extraoficiales, se hizo saber que la persona falleció en este lamentable hecho víctima de varios disparos de arma de fuego y que respondía al nombre de Jorge Alberto Cons Caballero, el cual tenía su domicilio por la calle Castillo 2136 del fraccionamiento Mira Sierra. El lesionado lleva por nombre Juan Antonio Tirado Acosta, de 25 años, y tiene su residencia por el callejón Honduras 527 en la Colonia Centro, a quien reportan como muy grave debido a los disparos que recibió en diferentes partes de su cuerpo. Del detenido se dijo que se llama Luis Arturo Galván Matus, de 28 años, quien reside en la calle Tamaulipas 310 de la Colonia Centro. Se dice que Jorge Alberto Cons y Juan Antonio Tirado transitaban por la carretera internacional rumbo al norte, siendo seguidos por dos automóviles desde donde les efectuaron disparos con armas largas. Al llegar a la vulcanizadora El Jet, los sicarios detuvieron la persecución dándose a la fuga, con rumbo desconocido. Se especula también que desde el sitio los agredidos enfilaron rumbo a la calle Tamaulipas al lugar donde vive Luis Arturo Gabilán Matus, quien al parecer al verlos malheridos, los traslada al Hospital General, donde falleció Jorge Alberto Cons, mientras que le brindaban los primeros auxilios. Por último, en la zona donde terminaron los pistoleros esa persecución, agentes de criminalística de la Procuraduría General de Justicia del Estado recogieron varios cartuchos percutidos de los que se usan en las diferentes fuentes AK-47, llamados comúnmente cuernos de chivo.